Con la finalidad de reforzar la seguridad de los 11 municipios del estado de Quintana Roo, este día la gobernadora del estado hizo la entrega de patrullas, uniformes y equipamiento operativo tecnológico a los municipios para el reforzamiento de la corporación policial, por lo que se detalló que estos equipos fueron provenientes a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 2023, por lo que con todo lo entregado se invirtió más de 76 millones de pesos, por lo que la gobernadora del estado, Mara Lezama, agregó que estos equipos ayudarán a tener mejores herramientas para combatir a la delincuencia y proteger a la ciudadanía, así como atender las causas sociales que originan la violencia. Es parte del presupuesto federal del FASC, más de 76 millones de pesos y el objetivo es reforzar la seguridad en todos los municipios y el objetivo es preguntarles también a los municipios, a las y los presidentes municipales, qué es lo que necesitaban, aunado a lo que ya hemos entregado en cada uno de los municipios y se entregan estas patrullas que como vieron pues ya las llaves en mano de las y los presidentes municipales, el equipo de cómputo que también es fundamental, que es trabajar en las tecnologías, 173 equipos de radiocomunicación, 3 cuatrimotos, 3 motocicletas, es ir avanzando y es tener cada vez más herramientas, lo dijimos al inicio de esta administración que había una corporación que no tenía herramientas, inteligencias, tecnologías, son 15 vehículos más, bienes de oficina que también son importantes, impresoras y el objetivo es seguir reforzando todo lo que necesita como instrumento la Secretaría de Seguridad Ciudadana y cada secretaría en cada uno de los municipios, así que estamos trabajando 24-7 y siempre agradecidos con la federación trabajar en esta estrecha colaboración en pro de recuperar la paz y lo dejo muy claro en la reacción y en los orígenes de las violencias que es fundamental. Asimismo, la gobernadora del Estado, Mara Lezama, enfatizó que las cámaras de vigilancia han sido de vital importancia, sobre todo porque han ayudado a la desarticulación de diferentes bandas delictivas, ya que señaló que es fundamental trabajar con el equipo de cómputo, refirió que la ciudadanía también es una parte importante para la prevención de los delitos, sobre todo si se realizan las denuncias correspondientes. Es muy triste porque durante mucho tiempo se permitió y se creció la delincuencia por muchos factores y es multifactorial y no voy a entrar a detalle porque no podemos hablar solamente de lo que sucedió, sino de lo que estamos haciendo. Y lo que tenemos que hacer son estos operativos y por eso decía hace un momento el tema de denunciar, de hablar, de decir, porque si no es complicado y es fundamental trabajar en el tema de inteligencia y las cámaras nos ayudan muchísimo, nos han ayudado, como bien comentas, a desarticular estas bandas, solamente en 24 horas, también lo comentaba hace un momento, logramos detener a tres personas, recuperar tres vehículos, pero cuando a alguien le roban un vehículo y tenemos cámaras, vemos por dónde se fue el automóvil, llegamos a ellos, lo recuperamos o en las investigaciones incluso, estas personas rescatadas en la Supermanzana 25 de Cancún, cinco mujeres y un menor, pues todo nos ayuda, la gente denuncia, vemos un movimiento de coches, así que todas las herramientas, todas las tecnologías son fundamentales para poder avanzar y poncharle las llantas a la delincuencia. Con estas acciones e inversiones se refuerzan las corporaciones policíacas de los 11 municipios a fin de erradicar el índice delictivo que hay en el Estado. Con imágenes de Javier Celes informó para Notivision, Joel Paul.